General Automotors tiene todo lo que tiene que conocer, vehículos eléctricos que están de lujo y lo mejor de todo, precios de Black Friday en todos los modelos 2024. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Estamos en General Automotors junto a Zarela que es la gran anfitriona porque tiene una gran novedad, la Neta X. Usted lo tiene que conocer porque es 100% eléctrico Zarela. Así es, 100% eléctrico, tiene 400 kilómetros de autonomía, el más económico del mercado, le cuento, en vagoneta. Tiene lo que es cámara 360, tiene lo que es techo panorámico y viene incluido también con un cargador y la instalación más en su domicilio. Puede conectarlo todo directamente desde la pantalla, de hecho usted lo maneja todo el vehículo, todo absolutamente desde la pantalla que tenemos. Es todo táctil, tenemos que mencionarlo Zarela. Así es, todo completamente táctil, lo va a controlar desde la pantalla, incluso puede descargarle películas, puede descargar Netflix, puede mirar lo que es películas también en la vagoneta. Y también tenemos que hablar de capacidad, ¿cuánto podemos llevar en este vehículo? Este vehículo tiene prácticamente en cargas en litros, tiene completamente en el maletero 1300 litros aproximadamente de cargas en la parte del maletero. Agachando todo lo que es los asientos, porque son abatibles también los asientos, cabe mencionar. La batería prácticamente de vida útil es como un celular en sí, no es que se va a fregar totalmente lo que es la batería. Tiene aproximadamente unos 10 años de vida útil, nosotros damos garantía de 5 años o 125.000 de kilometraje también en nuestros vehículos eléctricos. Puede pasar acá por General, nosotros podemos darle de hecho muchas ventajas, ya sea en temas de mantenimiento de nuestros otros vehículos también. Contamos con taller propio, en todo lo que es mantenimiento, todo lo que es servicio técnico también podemos darles otros beneficios. Ahora tenemos que presentar a la marca Brilliance, porque General Automotors también tiene la última novedad que la tiene que conocer Zarela. Recién llegó el más buscado de hecho, nuestra V3S en automático 2025. Tiene un motor 1500 cilindradas turbo intercooler. Esta vagoneta usted la va a pillar en 22.900, también con opciones de financiamiento bancarios, al crédito, que nosotros acá nos encargamos de ayudarle con todo. Nuestra vagoneta de hecho ya viene incorporada con una cámara 360, tiene techo panorámico, pantalla de 12 pulgadas, completamente táctil y también lo que es la cámara de retro con sensores de parqueo. Es completísima la vagoneta. Totalmente completa. Contamos con nuestra línea de vehículos utilitarios, que contamos con desde 8 personas, nuestro minibus de 8, también nuestro minibus de 11 personas y nuestro furgón también que se lo llevan bastante para empresas. Usted lo va a poder encontrar desde 15.900 nuestros vehículos que están utilitarios, además mencionar que son a muelle, es motor 1500 cilindradas, viene con puertas corredizas también en ambos lados. Es muy económico para que lo pueda tomar en cuenta y además de que lo va a poder encontrar en diferentes versiones, como decía Zarela. Nuestro furgón de carga tiene una capacidad de 900 kilogramos, incluso lo pueden personalizar para ambulancias que se lo llevan bastante para lo que son las ambulancias. 5 años de garantía o 125.000 de kilometraje para todos los vehículos que usted desee. La G0E WM, nosotros contamos por ejemplo en versión automática y también en versión mecánica. La G05 Pro es una de las vagonetas bastante cotizadas que están ya hace bastante tiempo en lo que es la ciudad. Pueden llevar incluso hasta 8 pasajeros en lo que es la vagoneta. Lo podemos encontrar desde 23.900 dólares aquí en General Automotors. Es un servicio totalmente completo porque el post-venta también es importante al momento de adquirir un vehículo. Así es, los invitamos a que puedan pasar por nuestras concesionarias, puedan escoger el vehículo que está buscando. Nosotros le vamos a ayudar con todo en cuestión al crédito y en cuestión con crédito bancario también. Y tenemos una invitación muy importante que hacer Zarela porque este jueves, ¿qué va a pasar aquí? Este jueves tenemos lo que es la presentación oficial de nuestro vehículo recién llegado, nuestro NETA X 100% eléctrico. Así que los invitamos a todos que puedan pasar por nuestra concesionaria aquí en la avenida Cuarto Anillo entre 2 de Agosto y Alemana. El jueves 28 desde las 7 de la noche lo vamos a estar esperando.